Muy buenos días tengan todos ustedes, primero que nada agradecer el espacio que el canal nos brinda para poder realizar la difusión de los diferentes programas que se manejan en la Coordinación de Desarrollo Social. El día de hoy nos encontramos aquí en el Centro Expositor con la visita del personal de la Secretaría de Desarrollo Social que se encuentran para difundir el programa de seguro de vida para madres solteras. Es una gestión que ha realizado la Presidenta ya desde hace tiempo y que el día de hoy nos visitan para que se pueda realizar esta afiliación. Lo único que necesitamos es que se presenten todas las madres de familia con su credencial, su CURP, acta de nacimiento, credencial de elector y las actas de los pequeños para que puedan quedar afiliados a este programa. Todos sabemos que la Presidenta ha trabajado duro para que este tipo de apoyos lleguen a quienes más lo necesitan y les realizamos la invitación para que el día de mañana también acudan a la Presidencia Municipal. Desde las 8 de la mañana estará la Feria de la Salud, se les hace una extensa invitación a todas las personas mayores de 20 años que tengan diversos problemas de salud. Allá nos estarán visitando personal de Tlaxcala para realizarles las diferentes pruebas y a su vez continuar con la afiliación que nuevamente les comento, es una gestión que la Presidenta ha buscado y junto con la delegada de la Secretaría de Desarrollo Social, bueno, pues se ha logrado que aquí en el municipio se descarguen los apoyos. La intención es que se afilien todas las mujeres del municipio. Bueno, nada más es enviarles un cordial saludo a toda la ciudadanía del municipio por parte de nuestra Presidenta Municipal, la Contadora Público, Rosalinda Muñoz Sánchez, quien durante toda su administración dedicó e hizo un trabajo arduo para que los programas y los apoyos lleguen a quienes más lo necesitan. Y bueno, ha realizado diferentes gestiones pensando principalmente en la mujer y bueno, prueba de esto son los programas que el día de hoy estamos llevando a cabo aquí en el municipio. Y nuevamente realizarles la invitación para que el día de mañana, a partir de las 8 de la mañana, acudan a la explanada de la Presidencia Municipal para la Feria de la Salud, en donde todos los estudios que se realizarán serán completamente gratuitos y continuaremos con la afiliación del Seguro de Vida para Madres. Gracias. Gracias.